Lo más impresionante de este nuevo Galaxy A52s es su potencia De hecho es la novedad más importante con respecto al A52 original Samsung ha querido sacar esta versión con un procesador más actual El Snapdragon 778G que es el que integra Y que hemos visto en otros dispositivos de gama media premium Es así como su rendimiento es más que solvente y capaz para prácticamente cualquier tarea No hay nada con lo que no pueda este nuevo Galaxy Es verdad que no se nota demasiado con respecto al A52 en el día a día Siendo la experiencia muy similar pero obviamente es más potente Esto se debe en parte a que comparten la misma memoria RAM 6GB Que es más que suficiente para abrir las aplicaciones de una manera muy rápida como estáis viendo Y movernos entre las mismas mediante la multitarea sin prácticamente ningún problema De hecho creo que no me he encontrado con ningún lag o parón durante todos estos días Donde también se nota ese plus en potencia es a la hora de jugar Es verdad que cada vez utilizamos los móviles para precisamente esto Y es gracias a que su CPU se ha renovado también unido a ese procesador Que incorpora este Galaxy A52s Como siempre lo he probado con algunos de los juegos más exigentes, más potentes de la Play Store Como el Henshin Impact o el Call of Duty Y en este caso bueno pues la experiencia ya te digo ha sido muy pero que muy positiva Es verdad que al principio encontramos algún pequeño lag Pero a medida que avanzamos en el juego ya estáis viendo que la experiencia es realmente fluida Y ya te digo que no se calienta demasiado este móvil Este Galaxy A52s está disponible en dos modelos Este de 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno Y un segundo modelo con 8GB de memoria RAM y 256GB de capacidad Aunque esto tampoco va a ser un problema teniendo en cuenta que podemos ampliar esa memoria interna Mediante una tarjeta microSD a tensión de hasta 1TB Dos son los únicos detallinos que trae este nuevo Galaxy A52s Que ya te avanzo es una renovación del A52 original Así que si estás pensando en pillarte un nuevo móvil de gama media por alrededor de los 400€ Entonces no te puedes perder lo mejor y lo peor de este nuevo Galaxy A52s Bueno no este mira madre mía que chiste más malo Hola que tal espero que andéis muy bien Bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo análisis aquí en Urban Tecno A mi ya me conoces y si no me conoces me presento Soy Juan Antonio Morales y como siempre te animo a que me sigas en todas mis redes sociales Si este Galaxy A52s es la renovación natural del A52 original Su precio 390€ el mismo al que ya podíamos adquirir ese Galaxy A52 Así que si encuentras por ahí el Galaxy A52 yo creo que sigue mereciendo todavía muchísimo la pena Porque ya te digo que las diferencias son prácticamente mínimas Y atención porque también en este mismo rango de precios tienes el Galaxy A72 Que es algo menos potente que este pero tiene un mejor apartado fotográfico También a un muy buen precio porque lo encontrarás por alrededor de los 400€ Y otro móvil con el que comparte el mismo procesador con este Galaxy A52s Es el Xiaomi 11 Lite Ya le han quitado el MIMP de por ahí Pero bueno un móvil que encontrarás por alrededor de los 350€ Y que también merece muchísimo la pena Al final te diré por cual me decantaría yo en este rango de precios Lo que si que tienes ya son los mejores enlaces para pillarte cualquiera de estos tres Por aquí debajo en la cajita de descripción O ya sabes para echarle un vistacino que no cuesta nada Por supuesto vamos a analizar este Galaxy A52s frente a otros dispositivos de gama media ¿Para qué? Te preguntarás Bueno pues para lo de siempre Ayudarte a elegir ese nuevo móvil que anda buscando Así que para elegirlo bien En condiciones solo puedes hacer una cosa si no lo has hecho todavía Y es suscribirte por aquí debajo a Urban Techno Y no te olvides tampoco de darle a la campanita para que te avisemos con ese nuevo vídeo De la misma manera que el Galaxy A52 5G original Otra de las cosas que más nos ha sorprendido a la hora de utilizar este A52s Es su pantalla Una pantalla impresionante Como ya te decía antes es incluso mejor que la del Galaxy A72 Por un detalle especialmente Estamos como ya te digo ante una muy buena pantalla de Samsung Tal como nos tiene acostumbrados este fabricante Y su tamaño es de 6,5 pulgadas Super AMOLED y resolución Full HD Plus Así que es una pantalla que ofrece una gratisima experiencia En nitidez, buen nivel de contraste Que es a lo que nos acostumbra este tipo de paneles Así como unos colores realmente vivos Y unos más que correctos ángulos de visión Además es algo que por cierto el tema de los colores Lo vas a poder retocar dentro del apartado de pantalla de este dispositivo Sin embargo uno de los detalles que más me gustan en este sentido Ha sido el tema del brillo Muy pero que muy alto Para que podamos disfrutar de esta pantalla en exteriores Sin ningún tipo de problema Y que es lo que más me gusta de la pantalla de este A52s Bueno pues precisamente el mismo detalle Que con el Galaxy A52 original Y es su elevada tasa de refresco De 120 Hz Lo tradicional hasta hace muy poquito en Samsung Eran 60 Hz Para los o las que no sepáis Esa mayor frecuencia de actualización de pantalla Es que da una mayor sensación de velocidad Y de fluidez a la hora de movernos Por toda la interfaz Es verdad que esto también perjudica el tema de la batería Y por lo tanto es verdad que podemos reducir esa tasa de refresco a 60 Hz Nos da esta posibilidad también Así que en cuanto a la pantalla ya te digo Que está más que a la altura de este rango de precio La verdad es que la pantalla es una gozada La guinda en el apartado multimedia Le ofrece el audio Y es que viene con un doble altavoz Sí, dual Que además ofrece un volumen bastante alto Y de una calidad más que satisfactoria Es sin duda de lo mejor también Que ofrece este A52s Mantiene también el conector de auriculares Eso sí, no trae radio FM Que sé que para mucha gente es importante ¿Qué te va pareciendo este nuevo A52s? Esperaba un poquito más Bueno, todavía quedan algunos detalles por comentar Pero ya sabes que me puedes ir diciendo ¿Qué te va pareciendo este nuevo dispositivo de Samsung? En los comentarios Que ya sabéis que siempre me gusta leerlo Y ya que estás por ahí debajo Te agradeceré como siempre que me des un buen like Para apoyarnos Y también para que hagamos comparativas con este dispositivo Y si conoces de algún amigo, alguna tía, algún primo, alguna novia Que esté pensando en pillarse un nuevo móvil de gama media Recomiéndale este vídeo Porque seguramente le va a venir muy bien A la hora de decidirse Y no te olvides tampoco de compartir este vídeo en tus redes sociales Que también te lo agradezco Tercero, también tengo que destacar su apartado fotográfico No hay ninguna sorpresa con respecto tampoco al Galaxy A52 Ni en la configuración Ni tampoco en los resultados Porque han sido muy pero que muy parecidos Destacar sobre todo su sensor principal de 64 megapíxeles Con estabilización óptica de imagen Este detalle es importante Los resultados de día y con buenas condiciones de luz Ya lo estás viendo son bastante buenos Además el HDR hace un muy buen trabajo No satura demasiado los colores Y a mí personalmente me gustan muchísimo los resultados Con este Galaxy A52 También esa interpretación como ya te digo De los colores De noche es verdad que la calidad baja bastante Pero en este caso podemos utilizar ese modo noche Para hacer estas fotografías Que ya estás viendo no están nada mal Reducen bastante el ruido Y ganamos un poquito en detalle Acompañando a ese sensor principal También contamos con un gran angular En este caso de 12 megapíxeles También con unos resultados La verdad que bastante buenos Sobre todo de día Y con buenas condiciones de luz De noche también podemos utilizar este modo noche También con este gran angular Con unos resultados bueno pues aceptables Aunque es verdad que no es un sensor para utilizar precisamente En este tipo de condiciones Y si también podemos hacer esas fotografías En modo retrato Gracias al sensor de profundidad De 5 megapíxeles El recorte la verdad que lo hace prácticamente Sin ningún problema Aunque ya estás viendo que el desenfoque No es el más natural O el que más nos gustaría Pero ya estás viendo que el resultado La verdad que están bastante bien Y por último no puedo olvidarme del sensor macro También de 5 megapíxeles No está mal pero es verdad que no nos permite Acercarnos tanto a las florecillas Como suelo hacer yo en este caso Así que no es precisamente el sensor Que más me gusta De este Galaxy A52s Lo que sí que me ha encantado De la experiencia fotográfica Con este nuevo Galaxy Es sin duda A la hora de grabar vídeo Es uno de los detalles Por lo que siempre destacan Los dispositivos de Samsung Y también lo hace este Galaxy A52s Se debe sobre todo A esa estabilización óptica de imagen Ya está viendo que el resultado Es muy pero que muy bueno En este caso he hecho esa grabación A 1080 60 fotogramas por segundo Pero permite incluso grabar a 4K A 30 fotogramas por segundo Me ha encantado la experiencia A la hora de grabar con este dispositivo Y tampoco puedo olvidarme de la cámara frontal Una cámara frontal de 32 megapíxeles Con unos selfies también Que me han encantado Es sin duda La guinda En el apartado fotográfico De este Galaxy A52s El cuarto y último detalle Que quiero destacar De este nuevo Galaxy Es su batería Una batería de 4.500 mAh Que ofrecen una autonomía Más que suficiente Para aguantar el día Sin mucho problema Llegar a ese día y medio Ya lo tiene más complicado Pero bueno Superando el día Con un uso intenso Para mí ya es algo Más que destacable En horas de pantalla activa Para que te hagas una idea Son en torno a 6 horas y media Utilizando esos 120 Hz De tasa de refresco Si reducimos esa frecuencia De actualización de pantalla A los 60 Hz Algo más tradicionales Podríamos estirar Esa pantalla Hasta las 7 horas 7 horas y media Así que no está nada mal En este sentido ¿Y cuánto tarda en cargarse? Que es la otra pregunta del millón Bueno pues viene con una carga rápida De 25W Con su correspondiente cargador En la caja El A52 Normal El 4G No tiene ese cargador En la caja Es algo que debes de saber Y se carga en torno A una hora y media Que es bastante la verdad Y ahora si Vamos con lo que más ganas Tienes de saber De este Galaxy A52s Lo peor O mejor dicho Lo que menos me ha convencido De este dispositivo Y quiero empezar Por el tema del diseño Es verdad que en la parte trasera Me parece precioso Muy pero que muy bonito Y el detalle diferenciador De este nuevo modelo De este A52s Con respecto Al A52 A52 5G original Es que trae esta nueva versión Este nuevo modelo En color menta Que la verdad es que es muy bonito Hay que reconocerlo Destaca por ese módulo de cámaras Que en realidad No lo es Sino que es una joroba Que simula ese módulo de cámaras En el que se sitúan Esas cuatro cámaras traseras De este dispositivo Una parte trasera Por cierto De plástico De policarbonato Que es verdad Que es de bastante De bastante buena calidad Y que no se ensucia demasiado Los bordes son de aluminio Ya estás viendo Es bastante tocho En este sentido Y por lo que menos me gusta El diseño De este Galaxy A52s Es precisamente Por el frontal Es verdad que la pantalla Ocupa prácticamente Toda la parte delantera De este dispositivo Pero hay que reconocer Que los márgenes Esos márgenes Que rodean a la pantalla La verdad es que son Bastante grandes Se nota sobre todo El borde inferior Tenemos un agujerino En pantalla En la parte superior Que la verdad es que No es demasiado grande Y que ya sabes Es dedicado para la cámara frontal Tienes que saber Que es un dispositivo Relativamente grande Es verdad Grueso Supera los 8 milímetros Y no pesa demasiado Hay que reconocerlo No llega a esos 200 gramos Que yo creo que es el límite Para que un dispositivo Podamos considerarlo Más o menos pesado Las sensaciones Manos más allá de eso Son bastante positivas Ofrece un buen agarre Y no tengo la sensación De que se me pueda escapar En algún momento Que es algo que se agradece Porque este Galaxy A52s Al igual que otros dispositivos De Samsung No trae fundita en la caja Y es algo que echo de menos Y un detalle Que sí que quiero destacar Positivamente De este A52s En lo que tiene que ver En cuanto al diseño Es precisamente Que es resistente Al agua Al contar con esa certificación Y P67 Que sé que para mucha gente Es un detalle siempre A tener en cuenta A la hora de adquirir Un nuevo dispositivo Porque le da miedo Que se le pueda caer Al bate O a la piscina Aunque es verdad Que ya no estamos en verano Pero bueno Todo puede pasar El tercer y último detalle Que menos me ha convencido De este A52s Es su sensor de huellas Y es que no es tan rápido Ni tan efectivo Como me gustaría Es verdad Que va bastante bien Ya lo estás viendo Que funciona bien Pero es verdad Que hay otros dispositivos De gama media Que funcionan De una manera Un poquito más rápida Y también de una manera Algo más efectiva Yo he tenido que Bueno pues registrar el dedo Varias veces Para que de esa manera Funcione un poquito mejor Es verdad Aún así ya te digo Que bueno Pues que no está mal Podría ser mejorable En este sentido También contamos Con reconocimiento facial Utilizando la cámara frontal Pero ya sabes No es el método más fiable Para desbloquear Cualquier dispositivo Ni tampoco este Galaxy A52s Pero bueno Lo tienes ahí también Y antes de mis conclusiones Y decirte Por cual me decantaría yo Recordarte su precio 390 euros Al que puedes encontrar A día de hoy Este Galaxy A52s El Xiaomi Mi 11 Lite Lo encontrarás Por alrededor de los 350 Que no está nada mal Y el Galaxy A72 Que es otro muy buen dispositivo Por en torno a los 400 420 euros Como te he dicho antes Te voy a dejar los mejores enlaces Para pillarte cualquiera De estos tres Por aquí debajo En la caja de descripción O para que le eches un vistazo ¿Merece la pena este Galaxy A52s? Pues sin duda Merece muchísimo la pena Por este rango de precios Si estás dudando Entre el A52s O el Galaxy A72 Yo personalmente Optaría por este Porque básicamente Trae un procesador Algo más potente También me convence Más su pantalla Aunque en el apartado fotográfico No sea tan Es bueno Como el Galaxy A72 Pero tampoco Se queda muy lejos Ya te lo digo Y además Ofrece una grandísima Autonomía Mis dudas estarían Entre el Galaxy Entre el Galaxy A52s Y el Xiaomi Mi 11 Lite Que comparten El mismo procesador En cuanto al rendimiento Estarían prácticamente A la par Sin embargo Me quedaría con el Galaxy A52s Sobre todo Por su apartado fotográfico Y también porque su pantalla Es inmejorable Es una muy buena pantalla Además ofrece Una mejor autonomía Así que en este sentido También lo tendría claro Y creo que esos 50€ de diferencia Yo creo que merecen la pena Para apostar Por este nuevo dispositivo De Samsung ¿Y tú por cuál optarías? ¿Por el Galaxy A52s? ¿Por el Xiaomi Mi 11 Lite? ¿O por el Galaxy A72? Dímelo en los comentarios Y si tienes alguno De estos tres También me encantará Que me digas tu experiencia Con cualquiera De estos tres dispositivos Porque seguramente También ayudarás a más gente A decirse Por alguno De estos tres terminales Y para que salgas Definitivamente de dudas Te voy a dejar por aquí Mi comparativa Entre el Galaxy A52 Que ya te digo No varía mucho Con respecto A este Galaxy A52s Frente al Mi 11 Lite 5G Así que échale un vistazo Espero que te haya gustado Muchísimo este análisis Y si es así Te agradeceré muchísimo Como siempre Que me des un gran like Un gran me gusta Que no cuesta nada Y poco más Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!